Bienvenidos, ¿qué tal? Yo soy Charlie y hoy continuamos con el sexto video del curso SEO en Drupal en el cual vamos a ver cómo crear los títulos para nuestras páginas. En uno de los videos anteriores lo había mencionado, hoy lo vuelvo a repasar. Habíamos visto que utilizábamos la técnica del lado izquierdo. Esto quiere decir que en concreto Google utiliza lo que se llama la regla de la esquina superior izquierda para determinar el valor de nuestra página, el valor SEO de la misma. Esto se compone del título de la página, que es lo que está en la parte superior izquierda, como lo más importante de nuestra página, siempre hablando de Google. Luego vendría la URL de nuestro sitio. Luego, depende del tema, podría venir el menú o en este caso el H1, que sería el nombre de nuestro sitio. Luego podría seguir el menú y luego el contenido, donde estaría la etiqueta H2, H3 y demás, y también la etiqueta BALL. Google está en la forma que toma para valorar nuestra página. Para ello, una vez que ya finalizamos con la selección de palabras en nuestro video anterior, en el quinto, vamos entonces a empezar a configurar la misma con esas palabras a través de la regla de la esquina superior izquierda. En el próximo video veremos cómo crear y configurar los menús con nuestras palabras. Hay que tener en cuenta lo siguiente. Nosotros estamos utilizando la técnica de optimización para una página. Eso quiere decir que no vamos a meter en todos nuestros contenidos, en todos nuestros nodos, todas las palabras clave. Vamos a utilizar un nodo para cada una de esas palabras o cada uno de esos conjuntos de palabras. Eso nos va a incrementar nuestro SEO de una manera bastante importante, ya que es lo que Google quiere. Sí quiere tener bien separado el contenido para poder calificarlo. Este proceso es muy delicado porque tenemos que tener en cuenta un cierto equilibrio balance entre lo que es el contenido optimizado para los motores de búsqueda y el contenido para los usuarios. ¿Qué quiero decir con esto? Es que si hiciéramos un contenido solamente para los robots, sería quizás muy difícil que algún usuario lo encuentre interesante. Por lo tanto, con el tiempo, incrementarías tu PageRank por lo bien que está hecho para el SEO, pero a los usuarios no visitar tu sitio y aumentar de los rebotes, eso con el tiempo te estaría perjudicando. Por lo tanto, vamos a cumplir unos pasos que son esenciales para el SEO y el resto nos enfocamos en nuestros visitantes. Recuerda que hacerlo atractivo para los navegantes es muy importante, ya que ello hará que los mismos regresen con el tiempo. Recomienden nuestro sitio y eso aumenta las visitas. Y en definitiva es lo que nosotros queremos. Queremos captarle la atención a Google sobre nuestro sitio sin pardar como objetivo que el mismo es aumentar e incrementar las visitas de los navegantes, no solamente de las arañas. Volviendo al tema de los módulos, para este caso vamos a utilizar dos en concreto. Uno es el módulo Token. Token, la traducción, vendría a ser algo así como ejemplos. Lo vamos a ver ahora cuando lo instalemos, va a quedar mucho más claro. Y el segundo es un módulo que se llama Page Title. ¿Por qué este módulo? Es porque por defecto, Drupal, el título de nuestro nodo se lo asigna, o de nuestra historia, por ejemplo, o de nuestro blog, por defecto se lo asocia con el título de la página. Y esto no es siempre bueno, sobre todo cuando estamos hablando de SEO. Para eso existe este módulo que se llama Page Title, que lo que hace es nos permite separar el título de la página del título del nodo, del título del cuerpo. Por ejemplo, de aquí. Eso nos permite enfocarnos en el título de la página, que es lo más importante, hacerlo lo más SEO posible. Mientras que el título del contenido lo adaptamos a nuestros navegantes, sin olvidarnos de el SEO. Vamos a verlo mejor así, me parece que queda mucho más claro que escucharme. Yo ya he subido los dos módulos a mi servidor para agilitar el video, por lo tanto, de momento tengo Token y Page Title. ¿Cómo los encontramos? Recuerda que en configuración del sitio, vamos a nuestra valiosa herramienta que se llama SEO Checklist. Y como puedes ver, lo más importante que nos indica aquí es precisamente lo que estamos hablando, Page Title. Para eso requiero Token y Page Title el módulo. Simplemente con hacer clic aquí, ya se nos abre la página de este módulo en Drupal. Al día de hoy, hoy es 4 de mayo del 2011, para Drupal 7 está la versión beta del módulo, y para Drupal 6 ya cuenta con la versión 2.3. Sí, por lo tanto lo descargamos y lo subimos al servidor. Creo que a esta altura eso ya no necesita una demostración. Y hacemos lo mismo con Token, que al día de hoy está en la versión, sigue en beta todavía para Drupal 7, y para Drupal 6 está en la 1.15 al día de hoy. Sí, yo voy a ir a los módulos de mi sitio, en construcción del sitio módulos. De Token, lo voy a habilitar solamente Token para este video. Y ahora voy a proceder a habilitar Page Title. Guardo la configuración. Muy bien, ahora si regresamos a configuración del sitio, SEO Checklist, ya veo que Token y Page Title están habilitados, por lo tanto está todo correcto. Lo que tengo que hacer ahora es, como puedes ver, Token solamente puedo habilitarlo, lo cual ya está. Pero Page Title, puedo ir a la opción que me dice configurar. Voy a hacer clic ahí. Y aquí me aparecen los valores que trae este módulo por defecto. Te los paso a explicar. Este preterminado es para... Esto me lo guardo, lo estuve haciendo antes de práctica. Aquí verías esto así. No te preocupes que igual ahora los vamos a cambiar. No, aquí creo que decía Site Name y Site Slogan. No, no te preocupes por eso. Lo que hace es, toma el título de nuestra página, lo separa por una barra, y a continuación agrega el nombre de nuestro sitio. Lo mismo hace para, por ejemplo, la página de inicio. Front Page es precisamente eso. Si yo hago... Si visito mi sitio, aquí puedes ver que me está poniendo la barra inclinada, siguiendo el nombre de él mismo. Y la última columna, Show Fill, sería algo así como mostrar el campo. Lo que hace es, tenerlo tildado, me permite elegir cada título de mi contenido, ¿sí? Para... Lo puedo modificar. Por lo tanto, si quiero hacer títulos SEO, es bueno tenerlo tildado. Como no tengo más contenidos que los que instala Drupal por defecto, solamente me permite modificar Page y Story. Pero de tener un módulo nuevo creado con... Un nodo nuevo, perdón, creado con CCCate, o si tuviera habilitado Blog, me aparecerían aquí abajo. Y aquí podemos ver... Sería algo así como lista de ejemplos disponibles. ¿Sí? Recuerda que Token quiere decir ejemplos. Y aquí me aparecen los que... Una larga lista. Esto con la habilitación de otros módulos, se podría ir incrementando. Y podríamos tener muchos más. Pero, ¿qué son los Token? Token es... Lo que hace es... Toma trozos del contenido de nuestros... Y los convierte en variables. Variables que después se pueden utilizar a posterior. ¿Sí? Por ejemplo, los comentarios, el título del comentario, el nombre del autor, la fecha de los comentarios. ¿Qué más? ¿Qué más? Por ejemplo, fechas tenemos para día, hora, bueno, es una larga y extensa lista de ejemplos disponibles. La mayoría de ellos al SEO no le hacen ningún bien. Por lo tanto, vamos a verlo aquí. ¿Sí? Por ejemplo, en mi front page sería una buena idea que estuviera las palabras SEO más importantes de mi sitio. Yo, siguiendo el ejemplo del video anterior, lo que voy a tomar es salones de fiestas. Seguido de una barra. Y a continuación, el ejemplo Token que me pone aquí, que sería Site barra Name. Voy a guardar estos cambios. Y fíjate ahora qué es lo que ocurre. Cuando regreso al front page y recargo la página, ahora el título de mi front page, ¿sí? Pasa a ser salones de fiesta barra Lajonia. Con esto he potenciado el SEO de mi página de una manera muy sencilla. ¿Sí? Tiene más que ver con lo que yo quiero que la instalación por default. Y para terminar con este ejemplo, vamos a utilizar el caso de el nodo. ¿Sí? Lo voy a tomar como Page barra Title, espacio, la barra, espacio y entre los paréntesis, Site guión Name. Esto quiere decir que me va a tomar el título de la página, seguido de una barra inclinada, de una barra, perdón, y a continuación el nombre de mi sitio. Y voy a habilitar la casilla Show Field para que veas qué es lo que podemos hacer. Voy a guardar el contenido. Ahora voy a crear uno nuevo. En este caso recuerda que he modificado Page, por lo tanto voy a crear una página nueva. Y como puedes apreciar ahora, vas a tener dos campos. El primero es el del título común y corriente de el nodo. ¿Sí? Es el que viene, si no tuviéramos Page Title. Lo podríamos ver como que va a ser el nodo, el título, perdón, de el contenido. ¿Sí? Y el segundo sería el título de la página, que es lo que está en la parte superior. Por lo tanto, voy a utilizar este título. Y en el título de la página voy a utilizar mi frase de palabras que he sacado de Google. ¿Sí? Por lo tanto, quiere decir que el título de la página va a estar 100% enfocado a el SEO. Mientras que el título de el nodo, el primero, ¿Sí? Estaría un poco más enfocado hacia el navegante, pero sin dejar las palabras SEO de lado. ¿Sí? Fíjate que comienzo exactamente con las palabras. Por lo tanto, esto le da más valor a mi SEO. ¿Sí? No comienzo como... Por ejemplo, si quisiera poner encuentra los salones de fiestas, porque ya las mismas se estarían empezando con encuentra. ¿Sí? Y no es el resultado que Google me arrojaba sobre esas palabras. ¿Sí? Por lo tanto, siempre comienzan los títulos, en la medida de los posibles, los dos. ¿Sí? Con exactamente tus palabras clave en ese orden. Inclusive, el título de la página podría omitirle el D, ¿Sí? Ya que Google no lo toma en cuenta. Voy a pegar un contenido, nada más, para que quede más estético. Y vamos a asignarle un título al menú para que lo podamos ver. Recuerda que igual esto lo vamos a estar viendo en el video siguiente. ¿Sí? Voy a guardar el mismo. Y fíjate que ahora, si visito este nuevo nodo, arriba puedes ver salones de fiestas para bodas, Montevideo. ¿Sí? Seguido de la barra y el nombre de mi sitio. Y a continuación, salones de fiestas para bodas, que vendría a ser el título donde jugamos con el SEO, pero lo enfocamos a nuestros visitantes. Ahora, si miramos el código fuente de la página, lo hago con control U, podemos ver aquí tenemos lo más importante. ¿Sí? Concuerda con el que está arriba. Y ahora, en este caso, este tema, fíjate que H1 se lo viene a asignar a la Jonia, que es el nombre de mi sitio. En realidad, esto es muy malo para el SEO. Esto es algo de este tema en concreto. Mientras que el H2... El H2, este tema, se le asigna al título de el nodo. ¿Sí? Que es lo que estamos viendo aquí. Por lo tanto, con este sencillo módulo y un ejemplo de módulo token, he potenciado un SEO de una forma significativa. El nombre de el sitio, en este caso, no le hace nada bien a mi SEO. Por lo tanto, vamos a modificarlo. ¿Sí? En configuración de el sitio, información de el sitio. Vamos a ponerle los mejores salones de fiesta en este caso. ¿Sí? Voy a guardar la configuración y ahora voy a regresar al nodo creado. Lo voy a recargar. Y fíjate que he logrado los mejores salones de fiesta. Vas a formar ahora parte de mi H1. También lo vuelvo a repetir en el título de la página. Por lo cual, estoy cumpliendo todas las normas de el SEO sin descuidar a mis navegantes. No es buena idea mantener el nombre de la empresa o de tu página web en estas posiciones. Es bueno para el branding, pero no para el SEO, que es lo que estamos enfocados en este curso. De todas maneras, si alguien buscará el nombre de tu empresa o tu página, Google seguramente lo tome y lo arroje en los resultados. A no ser que tengas un nombre muy común. ¿Sí? Pero recuerda que tendrías que preguntarte si la mayoría de tus navegantes van a buscar tu sitio por tu nombre o por el producto o el servicio que comercializas. Casi seguro que sea por el producto o el servicio que comercializas. comercializas, perdón. ¿Sí? Por lo tanto, con estos dos sencillos módulos hemos incrementado de una manera significativa el SEO de nuestra página. Hasta aquí este videotutorial. En el próximo vamos a ver los menús que son muy, muy, muy importantes y no olvides que me puedes seguir a través de twitter.com barra Drupal al Sur ya que los links desde Twitter cuentan para el SEO de tu página y vamos a estar viendo unos ejemplos en unos videos tutoriales más adelante de cómo poder beneficiarnos de Twitter con nuestro sitio. Y como siempre no olvides suscribirte a mi canal youtube.com barra Drupal al Sur Gracias de verdad a todos los que se han suscrito me alegra mucho tener a tantos de ustedes y ojalá que esto siga creciendo y que podamos seguir compartiendo estos conocimientos. Mi nombre es Charlie y esto ha sido todo.